ok campeones seguimos con nuestro curso de servicio y atención al cliente y vamos a ver un tema muy interesante y es el ataque preventivo ¿A qué se refiere con eso de ataque preventivo? Bueno se refiere que nosotros tenemos que tener el enfoque o la mentalidad de que nosotros queremos lograr fidelizar a nuestro cliente ¿Sí? Y qué mejor a través de la prevención ¿A qué me refiero con prevención? Bueno hoy en día hay innumerables marcas ¿Sí? Innumerables marcas hay innumerables competidores hay más competencia que antes número uno número dos estamos y nos encontramos con consumidores más informados con consumidores con más poder de decisión que antes entonces las circunstancias ahora son más complicadas que antes entonces nosotros tenemos que ir con esa mentalidad con un ataque preventivo es decir antes que se nos adelante la competencia llegar nosotros a la mente del consumidor a través de un buen seguimiento y es lo que vamos a hablar en el video de hoy ahora bien algo muy importante que nosotros tenemos que hacer es evaluar el primer contacto con el cliente y el interés que el cliente mostró en ese primer contacto y tenemos cuatro categorías la primera es la categoría baja es decir que nosotros nosotros hicimos el contacto pero no mostró ningún interés ¿Para qué interés para qué? Para seguir comprando interés para recomendarnos interés para nada no mostró ningún interés ok la segunda sería una media un interés del cliente medio es decir se registró algún evento en algún evento perdón o de repente se inscribió verdad a en nuestra página web para que le caía que le cayeran ahí noticias de vez en cuando sobre sobre nuestros productos o servicios alta que es decir el cliente ya ya contrató un servicio ya compró algún producto desde hace tiempos pero tiene cierto interés ¿Verdad? Y la última muy alta es cuando el cliente ya pues ya tiene ya varios productos ya tiene rato de estar con nosotros y si le interesa pues este si le interesa seguir comprando ¿Verdad? De repente puede ser un cliente nuevo que le interesó y está bien interesado ¿Verdad? También puede suceder. Entonces número dos investiga mientras mejor conozca a su cliente más fácil es satisfacer a su cliente más fácil es saberle llegar a su a su cliente ahora bien ahí usted puede utilizar las páginas web visite las páginas web de su cliente que es lo que dice el el internet sobre el cliente los perfiles en las redes sociales por ejemplo LinkedIn o LinkedIn Facebook Instagram etcétera mientras mejor sepa lo como es el cliente mejor le va a ayudar a satisfacer al cliente mejor le va a ayudar a generar experiencias inolvidables de compra ¿Sí? Porque usted va a observar cómo es su cliente. Otro es crear presentaciones eso es muy importante en el sentido de que las presentaciones le pueden ayudar a usted a número uno verse más profesional y número dos darle al cliente una información un poco más ordenada sobre qué número uno información de la empresa porque de repente puede haber comprado el cliente y de repente dijo ok yo no sé quiénes son exactamente pero me gustó vi un anuncio por ahí ¿Verdad? En la televisión o en internet y me interesó los contacté y compré. Pero qué tal si nosotros le damos más información a nuestro cliente decir mire o sea le agradecemos nuestra compra y quiero presentarle quiénes somos ¿Para qué? Para generar confianza esa es la idea generar confianza. Otro es puede detallar también lo que es el servicio producto el servicio producto que nosotros tenemos es decir nuestra 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 gama de productos nuestra gama de servicios ¿Para qué? Para que el cliente conozca más opciones es decir ok muchas gracias por lo que nos compró pero sabe que también tenemos este tipo de producto que le puede ayudar también tenemos estos servicios adicionales que le puede ayudar y algo muy importante que le puede le puede funcionar a usted es crear hacer plantillas y utilizar plantillas para que se adapte a las necesidades del cliente de repente usted puede usar una plantilla decir qué es lo que compró el cliente qué es lo que le interesó el cliente qué es lo que él dice sobre tal producto y así va anotando la información en esas plantillas ¿Verdad? Otro número cuatro es contáctalo ¿Sí? Contáctalo Una de las mejores formas de contactar a clientes a través de una llamada telefónica obviamente ¿Sí? Si no se puede si no se puede por llamada telefónica pues podemos utilizar lo que es el correo electrónico pero para eso nosotros recomendamos dos cosas número uno crear un asunto impactante porque la gente recibe miles o cientos de correos electrónicos al día al mes a la semana y hay muchos que no les presta atención pero si usted pone un buen asunto que impacte le va a llamar la atención y va a abrir el correo electrónico otro punto importante es tratar de personalizar el contenido del mensaje ¿Sí? De repente si se llama Augusto pues poner muy buenas tardes señor Augusto ¿Verdad? Y así ¿Verdad? Y eso ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno con el CRM se puede hacer de esa manera. Este ahora bien ser pacientes es algo muy importante porque si de repente hicimos el primer contacto y de repente el primer contacto usted sintió que no fue muy bueno bueno entonces lo que podemos hacer es la estrategia de correos electrónicos aportando valor ¿Por qué? Porque si usted le hace otra llamada posiblemente el prospecto no va a querer tomar la llamada o va a decir que que molesta esta gente y lejos de fidelizarlo o acercarlo a la empresa lo aleja. Entonces es mejor en este caso si de repente el primer contacto no fue muy bueno mejor mandar correos electrónicos con información de valor no para vender con información que aporte valor que le ayude al cliente a algo ¿Para qué? Para que de esa manera el cliente se interese. Dije ok interesante lo que me están mandando. Es una solución ad hoc a lo que yo ando buscando me me interesa más y de repente ya ya no va a ser usted que le contacte al cliente sino que de repente el cliente le va a contestar el correo electrónico o le va a hacer la llamada o le va a mandar el whatsapp. Entonces de eso se trata eso. Si de repente usted en el primer contacto usted sintió que le fue bien entonces no duden en llamar. Llámele. Sí. Llámele para darle más información. Llámele para ver cómo le fue. Ok. Para ampliar la información, para darle una propuesta nueva, etcétera. Y el número seis es seguirlos a través de cómo? A través de un CRM. Estuvimos hablando del video anterior sobre los CRM. Los CRM son aplicaciones especiales para manejar bases de datos. Sí. Eh usted perfectamente puede configurar el CRM para que cuando mande el correo coloque el nombre de la persona automáticamente y así puede mandar cientos de correo con el nombre personalizado. Eso es algo sumamente eh importante en estos días que nosotros lo podamos hacer personalizar el correo electrónico de esa manera. Si ya los CRM traen sus formatos para poder hacer de hacerlo de esa manera. Así usted puede mandar cientos o miles de correos electrónicos al día y cada uno va a tener el nombre del prospecto. Sí. Cada uno lo va a tener ahí. Entonces eh ahí usted de esa manera también va a saber qué tan efectivo fue la información que mandó. ¿Por qué? Porque los CRM se manejan muchos datos, ¿verdad? Muchos análisis de datos. Entonces cuántas personas abrieron el correo, cuántas personas pues contestaron el correo, cuántas personas no lo abrieron también, ¿verdad? Y ahí usted puede registrar el tipo de interés que puede tener hacia la información que le está mandando de parte de la empresa. Gracias. 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 Gracias.